Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este video tutorial, les habla Miguel Recalde. En este video vamos a estar conversando sobre escala de calificación en Moodle. Las escalas de calificación en Moodle nosotros las podemos utilizar con actividades evaluables que como vimos anteriormente nosotros podemos calificar una actividad agregándole una puntuación numérica o también utilizando rubricas. Pero también nosotros podemos utilizar escalas cualitativas dentro de Moodle y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, para poder nosotros crear nuestra escala tenemos que irnos a, en este caso, al panel de administración y nos vamos en la categoría de calificaciones. Dentro de calificaciones, como podemos ver, el libro de calificaciones es propiamente dicho, pero nosotros en este caso lo que necesitamos crear es, en este caso, una escala. Entonces vamos a seleccionar en el panel de administración la opción escalas. Ok, esto tarda unos segunditos. Como vemos, aquí tengo algunas escalas que ya están predefinidas y otras que ya fueron creadas anteriormente. Algunas escalas todavía no fueron utilizadas y otras escalas, bueno, ya han sido utilizadas dentro del curso virtual. Entonces vamos, en este caso, como queremos agregar una nueva escala, vamos a seleccionar el botón agregar una nueva escala. Vamos a agregarle un nombre. En este caso, en este caso, vamos a llamarle ejemplo, escala cualitativa. Vamos a hacer que sea de tipo estándar. Si una escala estándar es una que está disponible globalmente en el sitio para todos los cursos, si queremos que sea así, entonces la tenemos que seleccionar. En este caso, esta escala la voy a definir solamente a nivel de este curso, por lo tanto, la voy a dejar desmarcado. Después también podemos obtener ayudas con la escala, en este caso. Esto ya lo vimos también en la clase presencial. Aquí nos da una pequeña descripción sobre la escala que nosotros estamos queriendo crear. Y la forma en la cual nosotros tenemos que agregar nuestra escala. Entonces, si por ejemplo, nosotros tenemos una escala de insuficiente, regular, promedio, bueno, muy bueno, excelente. Entonces, nosotros tendríamos que agregar esta escala. Y la escala que nosotros vayamos a agregar tiene que estar, obviamente, entre comas. Entonces, podríamos simplemente copiar esto. Y lo pegamos acá, en este apartado, cuidando siempre de que vaya esto entre comas. Entonces, escala definida para este curso. Y presionamos el botón guardar cambios. Entonces, esta escala ya va a estar disponible para nosotros poder asignarle a una actividad. Por ejemplo, un foro de discusión, podríamos también nosotros calificar una tarea, por ejemplo, utilizando esta escala. Entonces, vamos a ver ahora cómo nosotros podemos asignar esta escala que nosotros acabamos de crear a una actividad. Para ello, vamos a crear una actividad. Vamos a agregar una actividad dentro de nuestro curso virtual. Presionamos el botón agregar un recurso. Primero, obviamente, tenemos que activar la edición del curso. Si no, no lo vamos a poder agregar. Una vez que tengamos activado la edición del curso, entonces vamos a agregar una tarea. Entonces, para ello, nos vamos a añadir una actividad de un recurso. Vamos a agregar una tarea. Vamos a agregar una tarea. En este caso, va a ser una tarea de tipo subida o avanzada. Vamos a elegir esta opción, que todavía no la vimos. La vamos a agregar. Vamos a utilizar. Vamos a llamarle a dos consulta. Entonces, vamos a poner el nombre de nuestra tarea. Vamos a poner la descripción de la tarea. La descripción de la tarea. Desde qué fecha, hasta qué fecha va a estar disponible. Vamos a hacer de que esté disponible hasta las 23.55. Ok. Vamos a dejar las opciones por defecto. Impedir fuera de rango. Sí, que lo impida. Y aquí, en calificaciones, vamos a... No vamos a usar calificación 100%, sino que vamos a utilizar nuestra escala que acabamos de crear, que es escala, ejemplo, escala cualitativa. Ok. Calificación simple y directa. Dejamos todas las opciones por default. Subida avanzada de archivos, 20 megabytes. Ok. Después, número máximo de archivos subidos. En este caso, podemos elegir hasta 20 archivos. Pero, para nuestro ejemplo, vamos a dejar que puedan subir hasta dos archivos. Podemos permitir que nuestros estudiantes agreguen una nota en el momento de levantar la tarea. Le vamos a dejar que sí. Alertas por email. No. Esta opción siempre lo dejo en no. Porque normalmente se recarga toda la bandeja de entrada. Habilitar el botón enviar para calificar. Lo dejamos en... Sí. Ajustes comunes al módulo. Ya sabemos. Mostrar. No hay grupos. Tampoco existen agrupamientos. Por último, presionamos el botón guardar cambios y regresar al curso. Bien. Entonces, cuando los estudiantes levanten esta tarea, el profesor va a ingresar. Va a poder calificarla utilizando la escala que acabamos de crear anteriormente. Ok. Entonces, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.